Así que apuren con las preguntas. ¿Qué era la frecuencia absoluta? Uy, Dios, ¿hacer cantar el grillo? ¿Puede ser que se repite un dato? Un dato, un dato. Muy bien. Ustedes saben qué es esto, ¿no? Es un intervalo de clase. Muy bien. ¿Qué significa en este caso? ¿Vos sabés cuando agrupas datos? Estos son datos agrupados, porque estás así, estás agrupando datos. Al agrupar aparece el intervalo de clase. Muy bien. Las agrupaciones de datos pueden tener o no esta simbología. Si tenemos esta simbología, que vamos a trabajar con ella, entonces, ¿qué sería el corchete? ¿El conjunto? ¿Cómo? De uno. ¿El que lo incluye? ¿Incluye qué cosa? ¿Incluye ese conjunto? Claro, ese dato, sería. No, incluye el dato que tenés al lado. O sea, la gente que tiene 120 centímetros, ahí, ¿qué cosa? La estás incluyendo. Claro. A partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, ¿eso qué quiere decir? Como hasta ahí, hasta 130. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este símbolo? ¿Qué es este símbolo? Un paréntesis. Un paréntesis. Muy bien. ¿Y el paréntesis qué te indica? ¿Intervalo? Sí, está bien, pero ¿qué es? ¿Cuál es la...? Que no lo incluye. Que no incluye, muy bien. O sea, lo que es el corchete incluye el dato que tenés anexo. ¿Y el qué? Y el paréntesis excluye el dato que tenés anexo. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente de 130 centímetros, ¿dónde la vas a meter? En el dato de abajo. No se dice así. ¿Dónde se incluye? En el segundo intervalo. Intervalo. En este caso no sé. Muy bien, el segundo intervalo de clase. ¡Wow! Yo pregunto porque quiero saber hasta dónde conocen, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la amplitud que tiene el primer intervalo de clase? ¿Cuál es la amplitud de clase que tiene el primer intervalo de clase? ¿De 120 a 129? Bueno, pero ¿cuál es la amplitud, entonces? 10 centímetros. ¿Cuántos datos? Bueno, está bien, pero ¿cuántos datos incluís? Está bien. ¿Cuántos datos incluís? 9. A ver, ¿me ven acá los dedos? Sí. Bueno. ¿El primero cuál es? ¿Qué dato es? 120. Bueno, fíjate. 120. 121. ¿No? 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. Y me faltaría un dedo más. Sigo con lo de los pies, si querés. 120. Digo 130. Pero como no lo incluyo, entonces. Son 10. Ah, está bien. Esa es la amplitud de clase. Claro, claro, claro. Son 10 incluyendo el 120. Muy bien. Muy bien. Acá serían gente de 129, 999, 999. El que llega a 130 arranca acá. El segundo intervalo. Esto quedó claro, ¿no es cierto? Lo tenemos claro ahora. Sí. Muy bien. Ahora, dijimos, en cada intervalo de clase, ¿no es cierto? En cada intervalo de clase, la amplitud es la misma. ¿Te das cuenta? Muy bien. Muy bien. Ahora, estadísticamente, cuando uno agrupa datos, ¿hasta cuántos datos puedo tener incluidos? O sea, ¿hasta cuántos intervalos de clase me permite hacer la estadística? ¿Los que quieras? No. ¿20? Ese es el máximo. ¿No puedes hacer más de 20? Y hay un mínimo, ¿te acordás? Ah, no. Pregunta de... ¿Eran 5? Muy bien, Ariana. Eran 5. O sea, hay un mínimo de 5 intervalos de clase y un máximo de 20. En realidad, a veces esto es discutible, porque alguna bibliografía te dice que son 16, otras te dicen que son 20, pero bueno, nosotros vamos a tomar entre mínimo de 5 y máximo de 20 intervalos de clase. ¿Está bien, chicos? Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Ahora, fíjate, frecuencia absoluta, fue una pregunta. Me dicen que la frecuencia absoluta, me dijeron ustedes, que es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, Gilda. Si es un dato solo, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde surge esto? Esto surge de unos datos, una serie de datos no agrupados, que los anoté uno al lado del otro. Fui tomando las alturas de las personas y las fui poniendo una al lado del otro. Después las ordené, ¿sí? De menor a mayor. Y después dije, bueno, son muchos datos, así que, ¿sabes qué? Los voy a agrupar. Entonces puse gente entre 20 y casi 130. Tantas. No sé. ¿Cuántas podemos acá? ¿Cuántas, gente? Vamos a hacer una, qué sé yo, encontré 25 personas que pesen entre 120 y 130 kilos. Encontré 29 personas que pesen así, 31 así, 42 así, 57 así. No sé, qué sé yo, eh, no sé, 39 así, qué sé yo, 12 y 10. Entonces, aquel que lo ve, aquel que ve, vos tenés la lista, ponele, vos hiciste la lista y agrupaste. Ahora yo vengo y miro tu trabajo. Decime, yo puedo ver si hay gente de 121 centímetros o 125 o 128 o 124 o ciento y pico, por ejemplo, si me voy al primer intervalo. Yo sé cuánta gente hay de 124 o 125, o sea, qué cantidad de gente, cuánto pesa, cuánto, perdón, cuánto es la altura de cada uno. ¿Yo lo puedo ver? No. No, solo ves la cantidad que se trata en ese intervalo. Muy bien, pero yo no sé de qué se trata, ¿te das cuenta? No tengo ni idea. Un segundo, un segundito, porque me está llamando a tu lado, un segundo. Hola. Hola, José, ¿cómo estás? Estoy en una clase, estoy en una clase, con Zoom. Dale. Bueno. Dale, dale. Gracias, dale. Bueno, perdón, chicos, estoy atendiendo por todas. Bueno, la cosa es que, se entiende, o sea, vos tenés el dato, el dato cierto, de qué cantidad de gente tenés ahí, ¿no? O sea, el detalle. Yo sé que son 25 nada más. Entonces, ¿cuál sería el dato que a mí me da la frecuencia absoluta? O sea, cómo, digamos, quiere decir, cómo un lector puede saber cuál es el dato que más se repite de tu serie, teniendo en cuenta el primer intervalo. Yo no lo sé, pero yo tengo que suponer algo acá, ¿se entiende? ¿Se entiende? El que más se repite ese, porque yo no lo sé, pero yo lo tengo que suponer como lector de esto. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Vos tenés 25 personas, vos me estás diciendo que tenés 25 personas entre 120 y 130 centímetros de estatura, ¿sí o no? Sí. Bueno, pero vos me decís que hay una frecuencia absoluta acá. O sea, como que hay un dato que se repite 25 veces. ¿Verdad? Sí. Yo no lo sé, porque lo fino lo tenés vos, vos tenés tu listado no agrupado. Vos me lo estás mostrando agrupado. ¿Cuál sería entonces lo que uno tiene como lector tener en cuenta que hay 25 de qué talla? ¿A ver, Lili? ¿Lili Maceo? No, profe, vos tendrías de 120 a 130, claro, no sabrías individualmente porque ahí lo agrupaste. Claro, pero uno como lector y conocedor de esto, tenés que saber, esos 25, cuál sería la talla que el lector debe saber, debe conocer. ¿Cuál sería? ¿Por qué 25? 25, entonces, ¿de qué talla tienen? ¿Y de 120 a 130 no serían? Sí, no, pero es un dato, es un dato, acordarte. En la frecuencia absoluta estás hablando de cuánto se repite un dato, uno solo. Ah, claro. Acá yo tengo que elegir uno. Profe, ¿quién me habla? ¿Luciana? Sí, entonces tenía que son 25 personas que miden lo mismo, por ejemplo, uno, un metro o ciento, qué sé yo, 25. O sea, vos de ese grupo tenés 25 personas que miden 125. ¿Ese sería el dato que se repite? ¿Qué sería 125? Sí, ese sería el dato, ¿sí? ¿Pero qué sería 25? ¿Cómo se llama 125? ¿Qué sería 125? ¿La frecuencia absoluta? Sí, pero ¿de dónde sacás que es 105? Escuchá, pará, Luciana. Sí. Este valor, ¿viste qué? ¿La resistencia o no? Verá. En cada interno de clase vos tenés un número chiquito y otro más grande, ¿lo ves? Uno más chiquito y otro más grande. Más chiquito, más grande, más chiquito, más grande, ¿sí o no? Sí. Lo Fede, la media. La media. Esperá, no hables así. Fíjate, ¿entendiste que hay uno chiquito y otro más grande? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿cómo se llama el número chiquito? No, no sé, profe, ¿cómo se llama el chiquito? Límite inferior. Entonces, si este es el límite inferior, ¿este cómo se llama? ¿Límite superior? Muy bien. Tienes un límite inferior de clase y un límite superior de clase. Entonces, en cada intervalo, ¿está bien? En cada intervalo tenés un límite inferior, límite superior. Límite inferior, límite superior. Y así, ¿lo ves? Sí. Límite inferior y límite superior del primer intervalo. Entonces, tenés un límite inferior y superior del segundo intervalo. Y así. Profe, no se escucha. Se le silenció, profe, la... A ver, ¿ahí? Ahora sí. Digo, sabemos lo que es la... El corchete, sabemos lo que es... O sea, que incluye el dato, ¿no? A este, ¿qué hace? Excluye los datos del dato que tenés anexo. Lo excluye, ¿sí? Fíjate, ya sabemos lo que es amplitud de clase. Ahora sabemos lo que es límite inferior y límite superior de clase. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y tenemos que saber que, por ejemplo, esto que decías, Luciana, esto que vos decías, que esto que es 125, ¿sí? Y acá, ¿y acá cuál sería? ¿135? Claro, ¿entendés? Uno, uno como lector, hace un promedio de esto, ¿te das cuenta? Hace un promedio de estos valores. El promedio que está justo al medio. O sea, para sacar un promedio, ¿qué tengo que hacer para sacar un promedio? Como por ejemplo, como por ejemplo la media aritmética. Un promedio, ¿cómo se sacan los promedios de los valores de datos numéricos? Es un promedio de los valores numéricos dividido en la cantidad. Muy bien, sumás todos los valores y después la dividís a esa sumatoria por la cantidad de datos que has obtenido, ¿sí? Sumás el valor de cada dato y lo dividís por la cantidad de datos. Muy bien, entonces, acá, ¿cuántos datos tengo? Dos. ¿Qué hago? Lo sumo. ¿Y por cuánto lo voy a dividir? Por dos. Por dos. Entonces, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo? Muy bien, ¿y eso qué sería? El promedio. Muy bien, pero lo vamos a llamar de una manera. Marca de clases. La M. ¿Eso, profe, sería la frecuencia absoluta? Claro. La frecuencia absoluta como observador, vos tenés que poner que, bueno, esta, por ejemplo, vos me presentaste este trabajo, ponle que es tuyo, me lo presentás. Entonces yo voy a decir, esta chica agarró como que los números más bajitos, porque vos ordenaste tus datos de menor a mayor. Entonces, en la talla más baja, agarraste 25 personas de 125 metros, de centímetros. 29 personas de 135 centímetros, y así, ¿entendés? O sea que, si fuesen datos no agrupados, o sea, uno al lado del otro, para mí, para mí, como lector, a vos te pasó esto, 125, 125, o sea, fuiste tomando tallas a las personas, y tu primera talla, o la talla más baja, fueron 25 de 125 centímetros. O sea, yo escribo 25 veces esto, y pongo 25. O sea, el dato, 125, ¿se repitió cuántas veces? 25. Después, para mí, como lector, después tenés personas de 135 centímetros. ¿Ves? ¿Por qué? Porque 29 personas del promedio este. 29 personas de este promedio. Este promedio se llama marca de clase. ¿Sí? Marca de clase. La marca de clase no se escribe, sino que vos tenés que saber de eso nada más. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es frecuencia absoluta, entonces? ¿Sí o no? Sí, profe, quedó claro. Sí, sí. O sea, sería la cantidad de veces que se repite el número promedio. Muy bien. El dato sería el número promedio de tu intervalo de clase. Excelente. ¿Quedó? Sí, sí. Muy bien. A ver, quiero saber otra cosa. Antes de decir con esto. Si vos tenés un montón de datos y vos decís, bueno, yo sé que entre 5 y 20 intervalos puedo hacer. Como mínimo, para agrupar y como máximo 20. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Habíamos quedado así. Ahora, cuando uno tiene un montón de datos y los agrupa, resulta que los datos tienen que tener esta estructura. O sea, cuando vas a agrupar, tienen que tener esta estructura. O sea, un límite inferior, un límite superior. Y en cada estructura, en cada intérvalo de clase, la cantidad de datos con respecto a los demás intérvalos tiene que coincidir. O sea, la amplitud tiene que ser la misma. ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo tomo mi primer dato y hasta el último tiene que estar esta estructura. O sea, todos tus datos van a estar en cada intérvalo con la misma amplitud. Ahora, si yo tengo muchos datos, ¿cómo puedo saber la amplitud? ¿Entendés? Yo tengo un montón de datos. Sí, yo estos datos los quiero poner, ¿en cuántos intérvalos los voy a poner para que me dé justo, desde el principio hasta el final, justo una amplitud y que coincida la amplitud en cada uno de los intérvalos? No lo sé. No lo sé. ¿Ustedes saben la fórmula de cómo calcular la amplitud de los intérvalos? Sí. Sería el límite superior a la inferior. No. No. La amplitud de clases se calcula como el rango dividido el número de intérvalos que vos has querido realizar tus datos agrupados. Ah, mira. O sea, el número de intérvalos, ¿cuántos era, dijimos? ¿Había un mínimo? ¿Eh? Veinte. Cinco. 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 O sea, un mínimo de veinte. 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 Vamos a ver. Ahí está. ¿Ves? Máximo de veinte y un mínimo de cinco. ¿Va? Entonces, cualquier número que esté entre ellos acá, está perfecto. ¿Verdad? Entonces, vos elegís cualquier cantidad cual de que vos se te ocurra y después tomás el rango. ¿Te acordás que en el rango es una medida de dispersión? ¿Te acordás el rango como se sacaba? Hay distintas maneras de calcularlo, pero algo bien sencillo. Agarrabas el dato mayor de tu serie y lo restabas con el menor dato de tu serie. Profe, acá están pidiendo en el chat si puede repetir lo que es amplitud. La amplitud de clase es la cantidad de datos que existe en cada intérvalo. La cantidad de datos que se considera en cada intérvalo. Cada intérvalo de clase contiene la misma amplitud. Todos tienen que tener la misma amplitud de clase. ¿Entiendes? Bien. Si a vos considerás una cantidad de datos acá, bueno, en los demás también. En cada intérvalo tiene que ser igual. Perfecto. ¿Va quedando? Sí. Bueno, fíjate, ¿cuál sería el rango? Es una resta. Hay distintas formas de calcular el rango. Pero esta es la más sencillita. Rango. Agarrás el dato más alto que vos tengas de tu serie, se lo restás al dato más chiquito que tengas de tu serie. O sea, si tengo 200, le resto 120, ¿no? Claro. ¿Cuál es el dato más alto? 200. Muy bien. Entonces el rango, para este caso, es 200 menos... 120. Muy bien. ¿Cuál es el rango? 80. Muy bien. Rango 80. ¿Está bien? Para este caso, ¿eh? Rango 80 para este caso. Ahora, el número de intérvalos, fíjate, para este caso, la multitud que sería 80 sobre una cantidad de intérvalos seleccionados. ¿Cuántos intérvalos tengo acá? 8. Y bueno, 8. ¿Cuánto te da esto? 10. 10. 10. Esa es la amplitud. ¿Te das cuenta? Ahora, con estos mismos, vos podés poner lo que se te ocurra de esto. En este caso son 10. Pero si ponés 4, 5, 17, 15, 8, 9, 10, 12 intérvalos, y bueno, los ponés, te va a dar desde 120 a 200, te va a dar todo con la amplitud necesaria para que te coincida todos los datos en esa cantidad de intervalos que vos elegiste. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, 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 lo entendí. Ponerle que, en vez de ser, vamos a hacer un ejemplo breve. Si, por ejemplo, acá, en vez de 8, quisiéramos ver el puesto 9. ¿Eh? En vez de 8, 9 datos. ¿Eh? Entonces, era, ¿cuántos nos da la amplitud? 9. Acabamos de la venta. Y acá, ¿qué ponemos? 9. 9. 9. ¿Y cuánto da esto? Exactamente. 9 y pico. Fíjate, a ver, calculadora, 80 dividido 9. 8,8. 8,8. ¿Exacto? ¿Sí? ¿Exacto? Sí. Muy bien. Fíjate que esto, para después de... Fíjate. Acá, hay 9. 9 y todos los de clase. Pero, esto se va a modificar. ¿Cómo sería? El primer dato, el más chiquito, era 120. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. ¿Y acá qué vendría? Le sumás la amplitud. A 120, le sumás la amplitud. 128,8. 128,8. Acá lo repetís. 128,8. ¿Y qué le sumás a 128,8? La amplitud. La amplitud. ¿Le descuento da? 128,8 más 8,8. ¿Cuánto es? 137,6. Sí, 137,6. ¿Está bien? Sí. Y ahora, más 8,8. 146,4. Más 8,8. Más 8,8. 155,2. Más 8,8. 164. Más 8,8. Más 8,8. 172,8. 172,8. Más 8,8. 181,6. Más 8,8. 192,4. Bueno. Ahí le... Ah, le falta uno. 190,4. Más 8,8. 199,2. Bueno, debe ser que haya algún decimal acá dando vuelta. Pero nos tendría que haber dado cerca de 200, ¿entendés? ¿Quedó, chicos? ¿Se entiende cómo hacer? Sí, sí. Fijate. Va desde 120 a 200, en teoría, ¿sí? Lo mismo que tenías antes, pero distribuido en más intervalos de clase. ¿Quedó? Sí, sí. Muy bien. Vos fijate cómo lo sabés hacer ahora, ¿ves? Bueno. Voy a borrar. Bueno. Sí, sí. Bueno. 120. 120. ¿Vos? Acá, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Ahora, yo te había dicho, te había dicho, que a partir de las frecuencias absolutas, que van a ser datos, van a ser datos, ¿eh? Por ahí uno te puede dar, esto, como dato, hasta acá ponele, ¿no? Con la frecuencia absoluta. Después, ¿qué viene? ¿Cuál era esta? Ah, yo no lo veo. Recuerda esa absoluta acumulada, ¿te acordás? ¿Y cómo se acumulaba? No, no, no lo digo. Sí, por favor. Muy bien. Mirá, yo te lo digo, pero es un quilombo, ¿eh? Escucharlo. ¿Cómo saco la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada se calcula como la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo de interés. ¿Lo puede repetir? Me mató. Vas a ver ahora, te dije que era un quilombo decirlo, pero lo hacemos, vas a ver que es recontrafácil. O sea, la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo, o sea, este, la frecuencia absoluta acumulada se calcula como la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de interés. Se le ha reído. O sea, 25 más anterior a esto. ¿Y anterior a esto qué hay? Nada. Nada. ¿Y 25 más 0 cuánto es? 25. Claro. Profe, ¿cómo era la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué? Anterior al intervalo. ¿Y vos querés calcular? O sea, estabas así, mirá. ¿No? Estabas así. ¿Vos querías calcular esta frecuencia absoluta acumulada? Sí. La frecuencia absoluta acumulada, este es el intervalo de interés, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta acumulada acumulada del intervalo de interés se calcula como la frecuencia absoluta de ese intervalo, más la frecuencia absoluta acumulada anterior a este intervalo. Es un intervalo, pero fíjate, si lo haces así, o sea, si vos acumulás sumando esto más lo anterior a esto, o sea, así. Más lo anterior. 25 más 0 te da 25. ¿Y ahora qué pasó, mirá? Vamos a hacer un intervalo. ¿Cómo se calculaba? La frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta anterior al intervalo de interés. Muy bien. O sea, ya es 29 más 25 ahora. ¿Sabes? Claro. Ahí va. Más, así, ¿ves? Bien, 85. Muy bien. Así. 125. No. A mí me da, sí. A ver. Sí, 127. 125. El intervalo 4. ¿Qué pasó? ¿Está bien esto lo que estoy haciendo o no? No. El intervalo 4 es 127. 7, 8, 4, 2. Ah, sí. Entonces está todo mal después. ¿Y acá cuánto daría? 184. 184. 184. ¿Cuánto daría? 223. ¿Cuánto daría? 223. Sí. ¿Ahí? Sí, sí. ¿Ahí? Sí, sí. Ahora me gustaría hacer la suma de esto. La suma, sí. ¿Cuántos datos hemos tomado? O sea, el N de nuestros datos. ¿Cuántos datos hemos tomado? 215. 237. Debería dar esto. 12. 10. Sí. Bueno, si hicimos bien el trabajo de la frecuencia, primero sacamos este dato ¿Está bien? Tenemos que chequear que esto esté bien Después hacemos la frecuencia absoluta acumulada En el último intervalo nos tiene que dar igual que el n Este es el n, o sea, la cantidad de datos que hemos sacado es este Y este dato, en el último intervalo, la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el n Si esta frecuencia absoluta acumulada está mal Entonces es porque algún boquito nos mandamos por acá en el medio ¿Está bien? En el abacana nos mandamos por acá ¿Qué es el n? La cantidad de datos que vos tenés Fíjate ¿Eh? La cantidad A ver, vamos a ver qué sé yo ¿Qué cantidad de mascotas tenés, Alma? Mascotas ¿Tenés mascotas en tu casa? ¿Tres? Bueno, yo tengo dos A ver Childa No, yo no tengo mascotas ¿Y por qué tenés un perro ahí? No, porque son dibujos que me cayó en gracia Bueno, tenés un perro de mascota dibujado ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ale Yo tengo ¿Qué tenés? Yo tengo tres perros Tres perros ¿Ves? Fíjate, si seguimos así Mirá ¿Qué cantidad de datos has tomado? ¿Cuál es el n? ¿A cuántas personas le has preguntado? Ah, bien, bien ¿A cuatro? A cuatro, muy bien Cuatro datos ¿Verdés? Acá vos has medido A doscientos cuarenta y cinco personas Es excelente La cantidad de datos que vos has recolectado De la variable que querés estudiar ¿Está? ¿Te va, chicos, esto? Sí, sí, perfecto Bueno, sigamos O sea, todo lo que es acumulado Acordate Todo lo que es acumulado Se suma así, en diagonal Como hicimos recién Importa el dato Siempre, siempre acá En el acumulado del primer intervalo Siempre va a ser el número que querés acumular Bien Si acá fue ese cero con dos Y bueno, este acumulado Cero con dos ¿Entendés? Porque el número que vos has Acá Siempre va a ser En el primer acumulado Siempre va a ser Ese mismo número que querés acumular Esto es frecuencia absoluta Esto es frecuencia absoluta acumulada Y en el primer intervalo Siempre va a ser el mismo valor Bien Ya después del segundo ¿Qué tenés que hacer? Sumarlo así, en diagonal Siempre Lo acumulado siempre se suma en diagonal ¿Está bien? Sí Bueno Después viene Esto es importante Nosotros la vamos a llamar Ni Eso se llama frecuencia relativa Esta simbología Nosotros vamos a usar esta Para el examen ¿Sí? Ni Frecuencia relativa ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa Fíjate Va a ser La frecuencia absoluta Dividido el N La frecuencia absoluta Dividido el N Muy bien ¿Y cómo sería acá? ¿Cuál es? Del primer intervalo ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 25 Muy bien ¿Y el N? 245 Muy bien Dividido 245 Ah, ok, ok, ok No dije nada ¿Cómo sería El segundo intervalo? La frecuencia relativa 29 9 dividido 25 Muy bien Y así ¿Ok? Acá es 31 Sobre 245 Acá es 42 Dividido 245 Acá es 57 Dividido 245 Acá es 39 Dividido 245 Y acá es 12 Dividido 245 Y acá es 10 Dividido 245 Bien ¿Quedó? Sí, sí Si vos haces la cuenta En cada uno de estos valores Te va a dar 0, algo Sí 0, algo Por ejemplo ¿Cuánto es 25 Dividido 245? 0, 10 Bueno Sí ¿Cuánto es 29 Dividido 245? 0, 11 No, no Dividido 245 0, 118 Muy bien Así se habla ¿Este da justo? ¿Este da 10? No, no Ese entonces sería 25 Dividido 245 0, 102 Muy bien Así Vos en estas cifras Tenés que hacer Lo más exacta posible Siempre la estadística Tiene que ser Lo más exacta posible ¿Para qué? Para cometer El menos error posible ¿Ve? Ahora yo digo Te pregunto Preguntas de examen Te pregunto 257 del examen Mirá Escuchá Digamos De estas mediciones Las frecuencias absolutas Frecuencias absolutas Acumuladas ¿De dónde sería? A ver Las frecuencias Digamos Teniendo en cuenta A ver ¿Qué te puedo decir? Teniendo en cuenta La frecuencia absoluta ¿No es cierto? La frecuencia absoluta El dato Que yo tengo Como frecuencia absoluta ¿Cuál es más certero? ¿De datos agrupados O de datos no agrupados? No agrupados Claro Porque tengo Tengo todos los datos Acá yo ¿Qué hago? Un promedio De esos datos ¿No es cierto? Sí Acá hago un promedio Por eso es Ya Ahí tengo Un pequeño error ¿Te das cuenta? Ya hay un pequeño error De medición Ahora Si yo le agrego Más errores Entonces Estoy haciendo Una sumatoria De errores Entonces La estadística Se trata de evitar La menor cantidad Posible de errores Pero claro Vos decís ¿Por qué no hacen Todos los datos No agrupados Porque es un error Si tenés muchísimos datos ¿Eh? Es muy engorroso Y acá Está mucho más simplificado Bueno Muy bien Fijate Y así Vamos a seguir ¿Cuánto es 31 Dividido de 245? 0,126 9,126 0,0 0,0 Ah Sí Porque pienso Claro El así Todos así Van a dar ¿Eh? Todos así Fijate Si dan todos así Y vos querés Y vos querés sumar Todos ¿No? Si hiciste todo bien En realidad Esto va a tender A ser 1 Si vos sumás Todas las frecuencias Relativas Va a tender 1 A ser ¿Sí? 1 O si sacaste Más o menos Igual Puede ser 0,98 0,99 ¿Sí? Pero en realidad Va a tender a ser 1 Puedes también redondear Un poquito ¿No? Pero te va a dar 1 O cerca De 1 ¿Está? Bien ¿Cómo sería? Mirá ¿Cómo sería este? Mirá Las mayúsculas Las mayúsculas Es acumulado ¿Esta cómo se llama? Frecuencia absoluta Pero es minúscula Fi minúscula Fi mayúscula ¿Cómo se llama? Frecuencia absoluta Acumulada Muy bien ¿Esta cuál era? La frecuencia relativa Muy bien ¿Y esto qué? Frecuencia relativa acumulada Muy bien ¿Me da cuenta? ¿Y cómo acumulás Acá la frecuencia relativa acumulada? Sumando ¿Cómo sumabas? En diagonal Muy bien Vas sacando Y vas sumando Así en diagonal ¿De acuerdo a lo que Este de acá? ¿Acá cuánto va a ser En la primera? 0,102 0,102 Muy bien Y ahí después Vas sumando ¿Ves? El 100 diagonal ¿Está bien? ¿Y en el último intervalo ¿Cuánto te tiene que dar? Uno Uno En el último intervalo Muy bien ¿Entendiste? Sí Ahora fíjate Frecuencia relativa Porcentual ¿Está bien? Sí Bueno Sí Ahora ¿Qué tengo que hacer Con la frecuencia Relativa Para que sea Porcentual? Multiplicarla por ¿Multiplicarla por cuánto? Por cien Muy bien Muy bien Entonces Multiplicar por cien La frecuencia relativa Y voy a obtener La frecuencia relativa Porcentual ¿Ves? Entonces Multiplicar Por cien Y mover A la derecha Dos lugares La coma Entonces Me va a dar Diez coma dos Esto me va a dar Por ciento Acá ¿Qué me va a dar? Once coma ocho Por ciento Acá ¿Qué me va a dar? Doce coma seis Por ciento Y así Entonces Uno Por cien ¿Cuánto va a dar? Cinco ¿Quién qué? Por cien Por cien Por ciento Muy bien ¿Entendiste? Sí, sí Ahora fijate esta ¿Qué sería? No le estaría viendo el cuadrito Acá ahí arriba dice así Ay, yo da un poco Relativa con el minimal acumulado Muy bien A ver ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces ¿Qué era? Frecuencia relativa Porcentual acumulada Muy bien Ahí está ¿Y cómo vas a acumularla? Multiplicando por cien La frecuencia relativa acumulada Muy bien No 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 Sumás Sumando Cruzadito como antes 10,2% ¿Y en el último intervalo ¿Qué te tiene que dar? Absoluta Más En el último intervalo En el último intervalo Tenía que dar ¿Qué? 100% Sí ¿Está bien? Era la frecuencia relativa Absoluta más ¿Qué? ¿Cómo? La frecuencia relativa Porcentual acumulada Era la frecuencia absoluta Más El anterior Claro Igual como acumulaste antes ¿La acordás? Ah, ok, ok Las acumuladas son siempre Las sumas en diagonal Perfecto O sea Si es la frecuencia relativa La tenés que acumular Bien, bien, bien Ok Bueno Entonces por eso te decía Por eso les decía Que cuando se te dan La frecuencia absoluta Vos sabiendo De qué se trata Ya podés hacer que Todas las palabras Perfecto ¿Va quedando esto, chicos? Sí Salieron todas las dudas acá, ¿no? Sí, sí Excelente Bien Ahora Bueno Ahí tenés la pregunta De frecuencias Tabla de frecuencias Creo que te la debo haber contestado Con todo el detalle Sí, profesor, gracias Muy bien Muy bueno Bárbaro Excelente Ahora Ahora Resulta que Quiero saber Por ejemplo Bien Me voy a sentar Me voy a sentar un poquito Escuchen No, quiero saber cómo están ¿Eh? De variables estuvieron estudiando ¿No es cierto? Leyendo variables no estuvieron nada Sí Sí Muy bien Sería ¿Qué tipo de variables sería? Escucha bien, ¿eh? Vos vas y limpiás tu cuarto ¿Está bien? Y vos me decís Vos me decís Cómo lo limpiaste ¿Eh? Cómo quedó Cómo quedó ¿Eh? ¿Cómo mirás vos? ¿Qué tipo de variables sería? Cualitativa 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 Nominal 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 A ver Y por ahí Era Buena Muy buena Insuficiente Suficiente ¿Se acuerdan? Sí Si no se acuerdan Se los comento Que alguna época Que se calificaba así ¿Qué tipo de variables sería Ese tipo de calificación? Ordinal 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 ¿Y vos cómo limpiás tu casa? Sí Puede ser limpio Muy limpio ¿Y entonces ¿Qué tipo de variables es? Ordinal Ordinal Ah, entonces no es nominal ¿Te das cuenta? Ah, claro, claro, claro Bueno, guarda con eso A ver Si digo ¿Cómo era la nominal? ¿Cómo? Las no numéricas nominales ¿Qué pasó? ¿Cuáles serían? Si la de ordinales De jerarquía La nominal ¿De qué es? No, las jerarquías Son ordinales Ordinales Sí Porque tienen un orden Un orden Que cuando vos las nombras Tienen un orden jerárquico Claro Claro ¿Y las nominales? No lo tienen ¿Y cómo sería eso? Porque no me queda claro O sea A ver, cualquier cosa que no tenga un orden Si yo te digo Mirá, vamos a estudiar Lo que es el presidente Vicepresidente Ministro Secretario ¿Qué tipo de variable Estás estudiando? La ordinal Orden jerárquico Muy bien Entonces es Ordinal Ordinal Ahora si yo te digo Que vamos a estudiar Vamos a estudiar Las razas Ahí sí sería nominal ¿Negra, orilla, orilla ¿Qué sería? Ordinal Ordinal o nominal 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 Sí Sí, nominal Nominal Porque si fuese uno Medio, medio ¿Qué pasaría? Si fuese uno Como en una época Que viste Que había un fulano Que tenía bigotito Chiquitito Alemán Sí, sí Por eso sería Nominal No ordinal Claro Pero si uno Mata a gente Por ser de un color Está tomando Ese tipo de De variable Como ¿Cómo qué? Como ordinal Claro Claro Como que hay una Una raza ¿Te das cuenta? Como que tiene que Prevalorizar una raza Respecto a otra ¿Se entiende, chicos, esto? Sí Igual Está bien Está mal Bueno Bueno, muy bien Muy bien Ahí estamos Estamos de acuerdo Bueno, ¿se entiende? Si yo digo A ver La cantidad de pelos Que tiene el profesor En la oreja Izquierda Bueno, está bien Aparte de ser asco Quedo aquí Un tipo de varias veces El día Orlinel ¿Qué? No te digo Que es pelo más chico Más largo Más cortito No No Entidad Ah, ok, ok, ok No, mira Cuantitativa No, cuantitativa No ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa Cuantitativa Discreta o continua? Discreta Tal cual Tal cual Muy bien Ahora te digo La edad de una rata ¿Ordinal? No ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa 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 Bueno Cuantitativa Entonces No podemos ponerla Como nominal U ordinal Porque son de las cualitativas Entonces Si es cuantitativa Puede ser que Discreta 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 O Continua Continua ¿Y la edad ¿Qué te parece que sería? Continua Continua Discreta Discreta Bueno, a ver ¿Qué dice? A ver, espera 1,2 años Esa, Luciana, espera A ver ¿Qué dice? ¿Cuánto pesas? Ya sé Puedes mentir No importa Dale ¿Cuánto? 52 Estás igual que yo 52 A ver A ver, Luciana ¿Cuánto pesas? 61.5 Que sé ¡Ah! ¡Bien! 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 ¿Qué escuchás? La 40 Top 40 55 60.5 ¡Qué bueno! O sea No es 60 kilos y medio Para vos No es 60.5 Pero Está bien Está bien ¿Por qué? ¿Qué tipo de variable Entonces es el peso? Continua Es continua Aunque nosotros Cuando hablamos En general Lo que hacemos Es Tratarla Como una variable Discreta Porque Redondeamos Así pasa Con la altura En general Pero más acentuado Es en el peso ¿No? Lo hablamos Como una variable Discreta Pero siendo esta Continua Ojo con eso En el examen ¿Está bien? Sí ¿Qué lo veo? Sí Hola Sí Sí ¿Se terminó? Bueno Ok Bien 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 ¿A qué era esto? ¿A qué iba? ¿Qué había preguntado? Esperá 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 La edad de la rata Ahí está Bueno Entonces la edad de la rata ¿Cómo sería? Cuantitativa continua Claro Claro Totalmente ¿Eh? Que pasó Medio milisegundo Y ya está Es otra edad ¿Entendés? Bueno Es eso Bueno Muy bien Veo que más o menos Están Che La tatarabuela Vive ¿Qué tipo de variable Sería? Dicotómica Dicotómica No A ver ¿Sos casado O casada Con libreta? Sí o no ¿Qué sería? ¿Una? Dicotómica Dicotómica Una dicotómica Muy bien Bueno Ahí estamos Más o menos Yo para saber Cómo andan ¿Sí? Bueno Hola Profe ¿Comirlo de la libreta? ¿Qué pasó Alma? ¿Quién habló? Yo Bueno Alma ¿Cómo? ¿Cómo es la libreta? ¿Te casaste Alma? ¿Sí o no? Con libreta ¿Eh? Con papel Bueno ¿Viste? Dijiste que no Sí Podrías haber dicho que qué Que sí Que sí Que sí Pero no podés decir más o menos O sí o no Ah Ok ¿No? Por eso te dije A la tatarabuela Vive Y está más o menos No O vive o no vive ¿Verdad? Claro Bueno Verde O sea es lo mismo que por ejemplo Las cuestiones Es decir ¿Tenés hermano? Sí Y bueno ¿Qué tipo de variable sería? Dicotómica Sí Dicotómica Ah muy bien ¿Sí o no? Perfecto Ahora Te puedo preguntar ¿Qué cantidad de hermanos tenés? ¿Qué tipo de...? No descontinúas Discreta Discreta ¿No descontinúas? No ¿Puedo decir medio hermano? Cuenta como ¿No? Eso es un perrito gigante Es lo mismo que decir Tengo medio perro Un cuarto de perro En todo caso Tienes un perrito Chihuahua ¿Qué sé yo? ¿Está bien? No Está Está Bueno Quedamos bien Con las variables Quedó más o menos claro Creo que lo quedan Bien claro Bueno Después ¿Qué sería el modo? El modo ¿Qué es el modo? Mirá Por lo que veo hasta ahora Es la X con el triangulito arriba Tipo Eso es lo que sé Sí Es eso O sea que estuvieron leyendo un montón O sea que si lexamen fuese Hoy Estamos en el horno Es el valor con mayor frecuencia El modo ¿Cómo? Es el valor con mayor frecuencia ¿Es el valor que qué es Gilda? No 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 se escuchó nada Porque hablaron los tres al mismo tiempo Y no entendí nada Es el valor que vos reclutó Es la frecuencia Sí Es la frecuencia absoluta Que más 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 sea ¿No? O sea El mayor El número que mayor frecuencia absoluta Tenga En mi serie de datos El número que mayor frecuencia absoluta tenga Es decir Si yo tengo Por ejemplo Mascotas Tres Cuatro Dos Una mascota Una mascota Cinco Mascotas Ocho Diez mascotas En mi serie de datos Dos ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? Dos El uno El uno El uno que más veces se repite ¿Y cuál es la frecuencia absoluta de uno? Dos Claro Claro Fíjate Hay otros Tres Cuatro Dos Cinco Ocho Y diez Se repite una vez En cambio El uno Se repite dos veces O sea La mayor frecuencia absoluta Es el uno O sea que acá El modo Es igual a uno ¿Te das cuenta? ¿Pero qué pasaba si yo por ejemplo tengo este uno? ¿Cómo sería la fe? ¿Sería la fe? O sea sería Y entonces Es bimodal Bimodal Entonces la serie sería Bimodal Uno Y Diez Uno se repite dos veces Y diez Se repite dos veces O sea Los dos La frecuencia absoluta de dos Que sea La mayor de todas Los datos de la serie Lo que más se repite Es Uno Y diez Si se repite más Y bueno El modo es que el mayor El que más se repita ¿Te acuerdas chicos en esto? Sí Sí Bueno Después estaba esto Era esto La media Trimética Muy bien A ver ¿Qué sería la media trimética? ¿Qué sería la media trimética? Si yo tengo una serie de datos Hay un parámetro Muy bien Nicole Dice acá El promedio Muy bien El promedio de los datos O sea Sumo todos los datos Divido por total de datos Y ahí tengo un promedio ¿Se acuerdan cuál es Una de las desventajas del promedio? O sea De la media O lo que tiene ¿No? O sea ¿Cuál sería una de las características De la media? Aparte de ser un promedio Tiene alguna característica ¿Se acuerdan? No 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 ¿Se acuerdan de eso? Bueno Mirá Si yo La posibilidad de tener como más detalle Más tipificado Pero tenía un problema Tenía una característica en realidad Si vos tenés muchos datos Vas anotando Que los datos Ponele que los tengas todos ordenados De menor a mayor Como es un promedio de los datos No hace falta Para la media tenerlos ordenados Pero no importa Supone que los ordenaste Y Tienes más datos De valor bajo Que de valor alto ¿Eh? Ponele que hayas tomado Las alturas De las personas Y encontraste con más altos Que bajos El promedio Va a tender a ser El promedio La media aritmética Va a tender a ser Baja O alta No va a ser homogénea ¿Cómo? Va a ser homogénea Porque si vos estás haciendo Un promedio Implica que vos no estás tipificando Cuántos hay de cada De cada rango De alguna manera No, 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 no Fíjate A ver Tengo 10 personas 10 personas De las cuales Fíjate Si hablamos de peso Ponele que 10 personas De las cuales 3 Tenían 50 kilos Y 7 Tenían 120 kilos Sí Entonces ¿Para qué lado Va a tirar la media? Para el lado 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 Para los bajos Para los altos Algo Claro ¿Entendés? Ahora si fuese al revés Tengo 10 personas Pero 7 Con 50 kilos Y 2 Con 120 kilos Entonces Claro Va a tender A ser raja Claro O sea La media Métrica Lo que hace Es Dejarse Influenciar Por los valores Extremos De tu serie ¿Lo corrompí? Sí Eso como concepto ¿Qué es la mediana? Mediana 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 No Yo tengo Una serie De datos Entre bajos Y altos No importa Lo que hace La mediana Es Partir Al medio O sea Lo que hace Es colocarse Justo al medio Entre los valores Más bajos Y los valores Más altos De tu serie Bien ¿Se ve? Sí Muy Ahora La media Mediana Mediana ¿Qué serían? Media Mediana Y modo ¿Qué serían? Medias Medias De tendencia Central Medias De posición Central Muy bien ¿Y por qué Son medidas De posición Central Elérico? Ay Mataste Muy bien Tendré a buscar Un resultado Entre los datos Que vos tenés Mirá Ustedes Vieron Están viendo Ahí abajo La curva Más Más ¿Saben lo que es Una distribución Normal de datos? ¿Una? Una distribución Normal de datos Era la curva De Gauss Del video ¿Cómo? La curva De De Gauss Del video Sí La curva De Gauss Eso Es Digamos Una distribución Normal de datos Cuando los datos Van en aumento Llegan a una cúspide Y bajan Digamos Con valores Más altos Van bajando De manera Proporcional De como aumentar Es una curva Una curva Científica Bueno A mí me parece Que Lo que vamos a hacer Como que hay Veo que hay gente Que está Que conoce Y otra que no conoce Parece que la clase Que viene Voy a dar un repaso Vamos a hacer De ejercitación rápida De 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 media Mediana Modo Para datos agrupados No agrupados ¿Saben Saben sacar Cuantiles? No No me suena No No ¿Saben cuál es la fórmula Del media Mediana Modo Para datos No agrupados Y para datos Agrupados? Creo que Yo Custé En cuadrinos Y bajado Y tengo Las fórmulas Sería lo mismo Para O sea Los puedo usar Las fórmulas Como O sea Si usted Explica Otra manera De calcular Puedo usar Las fórmulas Estas Igual Sí Pero Fíjate Que tenés Que tener De datos Agrupados Y no agrupados Son totalmente Distintas Son iguales Muy bien Eso por un lado Y para otro lado Por ejemplo Por ejemplo En algunas fórmulas Para sacar La mediana O para sacar El modo O para sacar Te diría Más que el modo Los Los percentiles Esiles ¿No? O sea Cuantiles Tenés que tener Una metodología De resolución Del problema Más eso Si no 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 poder Resolverlo Por ejemplo Cuando Estuvimos viendo La diferencia Relativa Porcentual Y demás Yo tengo Notadas Fórmulas No O sea No No lo calculaba Con esto De sumarle El anterior Y demás Yo como que Lo tengo connotado Como fórmulas Por ejemplo No sé Frecuencia De la vida Porcentual A Frecuencia Bueno En realidad Tenía como Los apuntes Que nos dieron En cuatro meses Pasados Bien O sea Fórmulas Profe ¿Podría repetirlo De la mediana? La mediana Lo que te va a hacer Es dividir Los valores bajos Y los valores altos Yo tomo ¿Sí? Por ejemplo Por ejemplo A ver Tomá ese ejemplo Tomá ese ejemplo ¿Sí? Para la mediana Siempre Hay que Ordinar Los números Bueno Ordinarlos ¿Cómo quedarían? Dale A ver Quedaría Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocho Diez ¿Verdad? ¿Verdad? Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocho Diez Diez Sí Bueno ¿Cuál sería la mediana? Para este caso O sea Para datos No agrupados Como este El dato no agrupado Es que tenés Uno al lado Del otro Ahí Una serie de datos Ahí Uno al lado Del otro Eso es no agrupado Y este es agrupado Para no agrupado Tenés que hacer lo siguiente Agarrás Tu serie Y tenés que dividirla En dos Conjuntos Un conjunto de datos altos Y un conjunto de datos bajos Donde cada conjunto Tenga el Tiene que ser la misma cantidad de datos En cada conjunto Y la máxima cantidad de datos Que podés tener ¿Y en el cuarto? Es decir Dos conjuntos de cuatro Claro Es lo máximo ¿Por qué? Y porque En realidad Este Fijate Vos tenés Conjuntos Cuando la serie es Par Cuando la serie es par Te da Lo mismo Te da justo O sea Si hubieran sido Diez datos Los conjuntos Cinco y cinco Deberían de tener ¿Sí o no? Cinco datos de los bajos Y cinco datos de los altos Si fuese Impar Tenés Unos datos bajos Que coinciden con los datos altos Pero hay uno Que va a quedar afuera O sea Es decir Si fuese en once Cinco bajos Y cinco altos Los dos conjuntos Están iguales Tienen la misma cantidad Porque es el máximo Que se permite Cinco y cinco Son igualitarios El once O sea Ese dato No puede entrar Dentro de los conjuntos Porque los conjuntos Tienen que ser La misma cantidad De datos Que lo afuera Acá Va a pasar lo mismo ¿Cuáles serían Los datos bajos? Cuatro y cuatro Me dijiste ¿No? Cuatro datos bajos Y cuatro datos altos ¿Sí o no? Agarrás el más bajito Y agarrás los cuatro Dos Tres Cuatro El conjunto De cuatro datos Para este caso Agarrás los más bajos Uno Dos Tres Cuatro Acá Es el otro conjunto También La misma cantidad De datos En el máximo Y la misma cantidad De datos En cada uno La mediana Está en medio De cada De estos dos conjuntos Siempre va a estar En medio De los dos conjuntos En este caso La mediana Queda en evidencia ¿Qué quedó En medio De los dos conjuntos? ¿Cuál sería La mediana acá? ¿Eh? El cuatro Claro Claro Es muy fácil Ahora La otra Hubiera sido Que vos por ejemplo ¿Qué pasa? Porque es impar Cuando es impar Se queda en evidencia Para datos No agrupados Estamos hablando Para datos No agrupados Siempre te queda en evidencia Cuando la serie Es impar ¿Qué pasa Si hubiera sido La serie par ¿Qué pasa Si hubiera sido La serie par Podría que no Tuviéramos el cuatro En este caso Acá puede ser Cualquier número ¿No? Pero digo No tengo el cuatro Ahí tenés datos Agrupados No, no, no De datos no agrupados Sigo hablando Ah, ok, ok Pero con ahora Con la ¿Qué cosa? La serie par Esta es la serie impar Y para la serie par Esta es la serie impar Que me queda el cuatro acá Sí Ahora Pondré que no tenga el cuatro No lo tengo ¿Cuál sería la mediana Para la serie par? Para una serie par Me quedan los dos conjuntos Con la misma cantidad De datos Cada uno La mediana Siempre va a estar acá Entre medio De los dos conjuntos Para eso Agarro el último Número de acá Y el primero de acá No me importa Que el número sea No me importa Si este es un uno Y este es un doscientos quince No me importa Agarro el número de acá Y el número de acá Y acá Hago el promedio Y ese promedio ¿Qué va a ser? La mediana Bueno, en este caso ¿Cuánto te va a dar? Cinco más tres Divido dos Cuatro Cuatro Bueno Era justo que antes Pero Esto puede ser A veces no es tan así ¿Eh? ¿Pero chicos esto? Sí Bueno Sí Entonces el modo ¿Modo qué era? El dato que más se repite El que más se repite Dicho de otra manera O más elegante La mayor frecuencia absoluta Que demuestre Un dato determinado ¿Pero? ¿Quieres hacer una consulta? Sí ¿Le hago una consulta de la mediana? ¿No? ¿La mediana qué? ¿Le quieres hacer una consulta de la mediana? Sí No es lo mismo Si yo por ejemplo No tengo Como que no tomo en cuenta Por ejemplo El uno que se repite Si yo solamente pongo Uno, dos y tres Cinco, ocho y diez O sea No pongo las repeticiones No, no, no No, no No, no Haceros así Porque vos tenés Si no estás sacando Fero un dato tuyo Digo Estos son los datos que vos tenés Vos tenés que considerar los datos que vos tenés No importa que hayan veinte veces un uno No me importa Son veinte datos Cada uno son veinte datos Claro, lo que pasa es que yo no sé por qué Él lo tenía notado así Como Sin las repeticiones Está bien Está bien Hay determinadas formas de calcular Esta es una Ok Está bien Bueno Después vos tenés Que para la mediana Por ejemplo Para la media de métrica Y para el modo Ahora sí Para datos agrupados Esto cambia totalmente No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Quedó? Bien Sí O sea Si podemos Fíjate Y con esto ya vamos terminando Mirá Fíjate Acá Sabiendo lo que es modo Sabiendo lo que es modo Chicos Sabiendo lo que es modo Modo ¿Quedó? Bueno Y teniendo esta Ahora para datos agrupados Teniendo este ejemplo Para datos agrupados Teniendo esta Esta tablita Que hemos hecho acá A ver ¿En dónde estaría El modo? El modo El modo Vos ya sabés Lo que es el modo ¿En qué intervalo Estaría El modo? Cinco ¿En el cinco? ¿En el cinco? No sé ¿Por qué? ¿Qué tiene el cinco? La frecuencia absoluta Más alta Claro Muy bien Ok El cinco Porque de todas las frecuencias Absolutas La mayor Es 57 Muy bien Entonces esto se llama Intérvalo de clase modal Intérvalo de clase modal ¿Está bien? Ajá Muy bien Ahora ¿Cómo calculo el modo? ¿Cómo calculo el modo? ¿Cómo calculo el modo? ¿Cómo calculo el modo? ¿Listo? ¿Listo? Sí ¿Qué es Delta 1? Delta 1 Delta 2 Delta 1 A ver, ¿quién me dice que es Delta 1? ¿Qué es Delta 1? Frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1 Va con el sub-1 Bueno, este sub-1 quiere decir anterior Ah, ok, ok, ok Anterior en el intervalo de clase modal, ¿no es cierto? O sea, esto hace referencia a los valores del intervalo de clase modal O sea, el intervalo va a estar dónde ¿Qué intervalo? En el quinto Bueno, entonces este quinto intervalo es el intervalo de clase modal O sea, que los datos van a salir de este intervalo ¿Entiendes? Ajá, sí Bueno, entonces, ¿acá qué tenés? El límite inferior Muy bien, ¿cuánto tenés? 160 ¿Cuánto? 160 Arriba que pondría Delta 1 ¿Qué sería? Frecuencia absoluta Sería 57 Muy bien Menos 42 Muy bien Bien Fíjate que las deltas son todas O sea, es una Es una resta Son diferencias 7 Menos 42 Y abajo también, otra vez se repite, ¿no es cierto? 7 Sí Menos 42 Más Delta 2 ¿Y delta 2 cuánto vale? Sí, bien 57 Más 39 No, las deltas son Son restas Ah, menos Menos, 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 menos Menos 39 ¿Y por qué? Porque es el siguiente al... O sea, frecuencia absoluta Posterior Posterior, sí Anterior 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 y este es posterior del intervalo de interés O sea, el intervalo de interés El intervalo de interés El intervalo de clase moral ¿Cierto? Ajá O sea, sería 57 Menos 39 Muy bien Por amplitud de clase ¿Cuánto vale la amplitud de clase? 10 Muy bien 10 Muy bien Entonces Ojo con esto Fijate Está donde está Está justo A nivel de la línea divisoria Lo que quiere decir esto Que esto separa términos ¿Te das cuenta? Ajá Tenemos que resolver esto Pero luego Resolvemos esta parte Para luego Sumar 160 ¿Cuánto decimos 17 Menos 42? 15 15 Queda 15 Esto es 15 Acá también da 15 ¿Verdad? Sí Esto es 15 Más junto a esto 18 O sea, sería 15 15 dividido 40 y No 15 dividido 33 3 Sí ¿Cuánto es 15 Dio 33? 0,45 Periódico Sí O sea 160 Más ¿Cuánto me hiciste? 0 0,45 Periódico Periódico El 45 Es periódico El 5 No, no El 45 Ahí Sí Por 10 0,45 Por 10 ¿Cuánto le da? 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 4 4 4,5 ¿Y 160 Más 4,5 4,5 ¿Cuánto le da? 164 0,54 0,54 Mo Esa que habló del punto Debe ser cosa Muy bien Ahora ¿Qué altura te vio El modo? 164,54 Muy bien El entorno de clase modal Fíjate Es una altura que corresponde a la que indica el intervalo Sí Sí Está dentro de la... Bueno, muy bien Si está cualquier cosa que no sea esto, está mal ¿Está bien? Porque este modal te dice los valores donde está el modo Entonces vos buscás el valor y debe ser dentro de los valores ¿Sí o no? Sí Sí Si no, sacaste mal la cuenta, en algo te equivocaste, ¿está bien? Acordarte de esto, resolver esto primero, luego sumar para que te dé un resultado Y el resultado debe ser de acuerdo a lo que te indique el intervalo de clase modal Oye ¿Quedó, chicos, esto? Sí Ahí saben desancar qué cosa ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ¿Puedo la medida? ¿Puedo la medida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escuché? Sí Ok Vamos con la medida, digo, Agos ¿Está bien? Ok, ok Ya está Vamos con la medida y terminamos y vamos a comer Bueno Bueno, yo estoy más gorda Voy a tratar de comer por... Bueno, acá Atentos aquí, ojo ¿Profe, y la medida aritmética? No te la voy a tomar No te la voy a tomar, pero la medida aritmética, por ejemplo Mira Ya está Ya está Ya está Espera que voy a buscar cosas para la tinta Yo quedamos sin tinta Espera que hay que ponerle... Bueno La mediana sería Como la sumatoria Como la sumatoria De los datos Perdón, perdón La sumatoria No te estoy hablando de la... Fíjate, para datos Para datos A ver Para datos no agrupados ¿Cómo sería? Sumo todos los datos Y divido el n ¿Sí o no? Sí O también puedo decir La frecuencia absoluta Multiplicada por los datos Dividido el n Para datos no agrupados La sumatoria De la frecuencia absoluta Multiplicado por cada dato Y a eso dividido el n O sea, para datos Para datos no agrupados ¿Cómo sería? La sumatoria De la frecuencia absoluta Para acelerarlo a la fibra Lo pueden mojar Desde afuera también Así va ¿Cómo? Un poco más rápido Ah ¿Qué? La tinta ¿Tipo esto o no? No, no Es que si lo estás recargando Con la tinta Lo pueden mojar Desde afuera también Para que Va más rápido Ah, ¿de acá? Claro Sí, sí Sin abrirlo Gotearlo un toque Para que Ande un poquito Más rápido Ahí Uy La tinta ¿Por qué Más rápido Te quitamos Espérame A ver Para no agrupados Ahí está ¿Cómo sería? La media sería igual a la sumatoria De dos datos Dividido el n O si no Como la sumatoria De la frecuencia absoluta Por el n Perdón Por ver los datos Dividido el n ¿Está bien? Sí Cuando hay un poco ¿Cómo sería la media? ¿Cómo sería la media? Sería la sumatoria De la fruta Por la marca de clase Dividido el n Ahí ¿Se toma? No Perdón 25 por 25 por 125 25 por 125 Más 29 por 135 Más 31 por 145 Más 42 por 175 Más 39 Más 39 Es la frecuencia absoluta 45 por 125 La media ¿Quedó chicos? Sí Muy bien Ahora vamos con La mediana Vamos con la mediana Ojo el pidojo acá ¿Eh? Mediana ¿Qué da? Más N82 Más N82 Más N1 Más El n mayor ¿Qué era? Acá tiene datos Está bien Acá tiene datos Ok Ojo ¿Qué tenés acá? El ¿No está acumulada? Anterior Muy bien ¿Anterior de qué? ¿Del interno Donde está la mediana? Sí ¿Anterior del interno Donde está la mediana? Ok Bueno ¿Esto? ¿Esto? Perdón Perdón Hay alguien que está respirando Muy cerca del micrófono Y se interrumpe Todo el tiempo La imagen ¿Le respira Y se me va la imagen? Claro Uh, la mierda No sabía Si me estoy muy cerca Como que hace mucho ruido Entonces No veo Voy a fijar Igual Hay un botoncito Que te deja Mantener la presencia Fijo En la pantalla Escucha además La respiración A ver ¿Me escuchan acá? Hola ¿Ahí? Sí No No a ustedes Alguien De alguna Sí Yo ya la silenciera Agos Fijo bien No No me di cuenta Es que tengo el auricular Tipo Colgando Y me he volvido Tengo las dudas Sorry No 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 Pero yo la respiración La escuchaba tranquila Vamos a escuchar Esa respiración Cuando estés en el examen A ver qué onda No Bueno Vamos con esto Escuchen Bueno Esto es muy importante Porque hay Por ahí Ejercitación de esto Pero esto requiere De algo sistemático O sea Tenemos que resolver Algo primero Después tenemos que hacer Con ese Con ese Valor Otra cosa Y después que tengan Con valor Con esa cosa Recién ahí Puedo Terminar Mi De completar Mi fórmula O sea Acá vos fijaste Que la fórmula Habla de un límite Inferior Una frecuencia Absoluta Acumulada Anterior A un intervalo Que no sé Cuál es Un límite Inferior Que son muchos Los límites Inferiores No sé A cuál se refiere Una frecuencia Absoluta Que hay muchas Frecuencias absolutas No sé A cuál se refiere El único Dato cierto Que yo tengo De esta fórmula Es este Que sé que vale 10 Para este ejemplo Sé que vale 10 Y nada más Lo demás No sé nada ¿Está bien? Bueno Ok Lo primero Que tengo que hacer Es agarrar Esta parte De la fórmula ¿Están bien? Lo primero Acordate que esto Es sistemático Es siempre lo mismo Lo primero Tengo que hacer Es agarrar esto A ver ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto dijimos? 20 ¿2.45? No, 2.45 Perdón 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 Sí ¿Dividido en qué? 2 ¿Cuánto te da? 124,5 ¿Cuánto te da? 122,5 122,5 ¿Me da? Sí Bueno Escuchen bien Esto Por favor Ya tengo la fórmula Ahora lo primero Lo primero que hago Es eso ¿Está bien? Esto es parte De la fórmula O sea que no es La mediana No es la mediana O sea es una parte La mediana es esta La fórmula Para datos agrupados Esto Es una parte Que me dice Donde Voy a buscar yo La posición Esto me da La posición Donde se encuentra O sea Me va a indicar En qué intervalo Va a estar Mi mediana ¿Está bien? Posición Indica Si querés Vamos a poner Indica Donde Ubicar A mi Mediana ¿Quedó? En este caso Bueno ¿Cómo hago? Este valor Lo tengo que buscar Acá mirá En esta columna Este es el segundo paso Esto Esto es lo mismo Entonces Buscar Este valor ¿A dónde? En la columna ¿De dónde? Del Sí De la Frecuencia Absoluta Absoluta ¿Cómo le da? Muy bien ¿Eh? Bien Ojo Una es frecuencia Absoluta Y la otra Es frecuencia Absoluta Acumulada O sea Fi Mayúscula Y fi Minúscula Entonces Ojo Entonces Me voy a la columna De fi Acá Acá Voy a esta columna Esto es fácil Mirá Cualquier número Que me haya dado Entre 0 Y Hasta el número 25 Corresponde a quién Al primer intervalo Si mi número Me dio 25,0001 No importa Me pasó del 25 Entonces Corresponde a quién Al segundo intervalo Hasta qué valor Hasta 54 Pasó del 54 No importa Qué valor Pasado del 54 No importa Corresponde al Tercer intervalo Hasta cuál 85 Hasta el 85 Y así ¿Dónde está metido Este? ¿En qué intervalo está? En el tercero Cuarto En el cuarto ¿Tercero o cuarto? No, tercero Tercero Porque el cuarto Es 117 Este es 117 Este es 117 Este es 117 ¿En dónde está? En el tercero En el tercero El tercero Llega hasta 85 Ah, claro 85 es el límite No hay nada El cuarto Este es el número Que buscó Entonces En el Cuarto Cuarto Después de 85 Y hasta 127 Están acá Sí Entonces Acá Entonces Este es el intervalo Donde va a estar ¿Qué cosa? La mediana Muy bien Ahora ya Identificado El intervalo Lo que hago Solamente Ya es Reemplazar Los datos Y resolver Teniendo en cuenta Que Ojo Que acá Hay Que separar Términos ¿Sí? Resuelvo esto Para Después Sumar acá ¿Está bien? Bueno Esto lo puedo borrar Ya Uy Lo puedo borrar Bueno Ahí la borro Busquemos Vamos a Vamos a Límite inferior Entonces ¿Cuál sería? Punto 50 Muy bien Acá Esto ya lo había Calculado antes 125 22,5 Ojo Y ahora Menos ¿Qué? Menos El 85 Menos ¿Cuánto? 85 Muy bien 85 Sí 85 85 ¿Por qué? Porque La franquicia Absoluta Acumulada Acá dice Menos Uno Es anterior A esta Sí, sí, sí Ojo Que dice Menos Uno Es anterior La franquicia Absoluta Acumulada Es anterior ¿Y mínimo cuánto? 42 Muy bien 42, sí Muy bien Y después que haga esta cuentita O sea, esto de acá Multiplico por 10 Vale 0892 Si lo quiere poner exacto ¿Acá arriba? Sí No La 0, Sí Sería 892 Por 10 Sí Vale O sea, sería 8,92 ¿Y está bien lo que dice este valor? ¿Coincide? Sí Sí Sí, sí, sí Lo corroboraba Como en el intervalo Está bien Muy bien Bueno, chicos ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron? Bueno, profe Sí Muchas gracias Excelente Muy bien Vayan Un bonito día Igual ustedes Escuchen A ver si dejen Empiecen a leer Nos vemos Hasta luego Gracias Chao, profe ¿Cómo se ha puesto la clase?